Al doble de cuando llegamos y al triple en la frontera, eso ya significa que un salario mínimo no alcance sólo para 6 kilos de tortilla, sino ya para 12, ya aumentó. De todas formas, hay que seguir aumentando el salario de los trabajadores. Ya empezó a dar frutos, por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vengo a decirles que vamos a continuar con los mismos programas de bienestar, de apoyo a la gente. Nos ha funcionado bien la fórmula que se está aplicando, la receta de no permitir la corrupción, al carajo, la corrupción. Y nos ha funcionado esa fórmula porque así todo lo que ahorramos, que antes se quedaba en unas cuantas manos, ahora se destina para el bienestar de nuestro pueblo. No olvidemos que los problemas de México, el problema de nuestro país, no era la falta de presupuesto, era la corrupción. Y ahora se está demostrando, sin corrupción, sin lujos en el gobierno, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Así se puede distribuir y entregar el presupuesto, que es dinero del pueblo, al pueblo, que eso es lo que estamos haciendo, sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos. De esa manera se está reactivando la economía, pasamos la crisis de la pandemia muy dolorosa, que nos dañó mucho en lo humano, en lo económico, pero ya se puso de pie de nuevo. El país y es ahora uno de los países con más crecimiento en la economía, en el mundo. Tenemos récord en varios renglones de nuestra economía. Nunca en 50 años más de medio siglo habíamos tenido una moneda tan fuerte. Siempre el peso se devaluaba. Ahora el peso es la moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar. Récord en inversión extranjera que está llegando a México. Somos el país de los más bajos en desempleo. Tres países en el mundo tienen las tasas de desempleo más bajas. Y entre esos países está México. Prácticamente hay empleo pleno, no hay desempleo en nuestro país. Eso también no se veía desde hacía mucho. Y esto acompañado de algo que no es poca cosa. Durante todo el periodo neoliberal, neoporfirista, durante todo el periodo de saqueo y de corrupción, se deterioró el poder adquisitivo del salario. Porque no aumentaban los salarios. Al contrario, cada vez que venía un aumento de salario, se quedaba por abajo de la inflación. Por eso, en 36 años que duró el periodo neoliberal hasta que llegamos nosotros, el poder adquisitivo del salario se deterioró 75%. Nada más, pónganse a pensar cuando llegamos... Antes, cuando inició la política neoliberal, neoporfirista, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Cuando llegamos a la presidencia, un salario mínimo solo alcanzaba para comprar 6 kilos de tortilla. Así fue el deterioro, el empobrecimiento de la gente, la caída del salario. ¿Qué hicimos? Aumentar el salario al doble de cuando llegamos y al triple en la frontera. Eso ya significa de que un salario mínimo no alcance solo para 6 kilos de tortilla, sino ya para 12. Ya aumentó. De todas formas, hay que seguir aumentando el salario de los trabajadores. Lo más importante de todo, ahí están las cifras oficiales del Inegi. En el gobierno, a pesar de la pandemia, se redujo la pobreza en nuestro país, como no había sucedido en más de 30 años. Eso son resultados hechos por la política que hemos venido aplicando, que consiste en destinar apoyos a los de abajo. ¿Qué hacían antes? Todo el apoyo quedaba arriba. Engañaban diciendo que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Eso también lo mandamos al carajo. Ahora ya es otra la política. Se está apoyando abajo. ¿Saben? Somos 35 millones de familias en el país. 35 millones de familias. Y le está llegando un apoyo. Cuando menos un programa de bienestar o una pequeña porción del presupuesto público a 32 millones de familias. De 35 millones que somos en México, y los otros 3 millones de familias, también se beneficia. Porque como se está destinando recursos abajo, se reactiva la economía, se beneficia el comercio, se beneficia la industria. Se beneficiaron, se siguen beneficiando. Me daría hasta pena, si no fuese porque también se está reduciendo la pobreza, me daría hasta pena decirlo, pero también están obteniendo utilidades, ganancias como nunca los banqueros. ¿Saben cuánto se llevaron o obtuvieron de utilidades los banqueros el año pasado? 300 mil millones de pesos. Dicen allá en mi tierra, hay un dicho, choco, jarocho, campesino, que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Por eso, tenemos que continuar apoyando abajo, de manera directa, sin intermediario. por eso, las sucursales del Banco del Bienestar, todos con su tarjeta van a la sucursal del Banco y ahí sacan lo que por derecho les corresponde, porque no es una dádiva, es un derecho. sin intermediario y con ese apoyo y también con lo que mandan, porque tenemos que reconocerlo, nuestros paisanos migrantes, un aplauso para los migrantes, que no se olvidan de sus familias. ¿Saben cuánto ingresó por remesas el año pasado lo que enviaron nuestros migrantes paisanos de Estados Unidos a sus familiares en México? 63.200 millones de dólares y eso llega a 12 millones de familias abajo. Esas remesas y los programas de bienestar es lo que están levantando a nuestro pueblo. Ese es el progreso con bienestar. Esa es la modernidad forjada desde abajo y para todos. Ese es el nuevo modelo, el humanismo mexicano. Eso es lo que estamos dejando como enseñanza. Aquí me da mucho gusto poder decir que Guerrero es de los estados que más apoyo está recibiendo en el tiempo que estoy gobernando aquí Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Son los tres que tienen trato especial. Miren nada más. En el caso de Guerrero son 942.500 viviendas. Casi un millón de viviendas. Tiene todo el estado de Guerrero. Población 3.540.000 habitantes. ¿Cuántos beneficiarios? 1.243.394.000. Quiere decir que casi en todos los hogares llega cuando menos un apoyo. Y esta política se refleja en el apoyo a los jóvenes con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. que se les apoya a los que no están estudiando, no tienen trabajo, para que trabajen como aprendices en talleres, en tiendas, en la artesanía, en el campo, en la ciudad. Porque no queremos que los jóvenes se queden desamparados. No hay que darle la espalda a los jóvenes porque si no se los llevan, los enganchan y toman el camino de las conductas antisociales. Es mejor jalarnos a los jóvenes. Eso es lo que se está haciendo. Se les da trabajo como aprendices y se les paga un salario mínimo mientras se van capacitando. Lo mismo las becas para los que están estudiando en la universidad. Aquí en Guerrero son seis mil quinientos siete becarios de nivel universitario. Aquí en Guerrero todos los que estudian preparatoria tienen su beca. Y ya está dando. Ya está dando resultados. Esa chamacada están en la edad más riesgosa porque es la adolescencia. Ustedes lo saben, ¿verdad? Yo tengo todavía un adolescente que también me ha sacado un poco de canas. pero a esa edad si no se apoya dejan la escuela, abandonan la escuela. Por eso la beca. ¿Saben que cuando llegamos abandonaban la escuela del nivel medio superior a nivel preparatoria? el 14% abandonaban la escuela. Ahora ya este año solo el 7%. ¡Que vivan los jóvenes! Casi 200.000 jóvenes más que nada niñas, niños de preescolar, primaria y secundaria tienen beca y vamos a aumentar el número de becas este año. Van a haber más becas para los estudiantes. ya tenemos en Guerrero 15 universidades públicas también con alumnos becados y de manera gratuita 15 universidades en las distintas regiones del Estado y ya prácticamente todas las escuelas de Guerrero son 9.549 ya tenemos 9.078 que se les ha entregado su presupuesto a las sociedades de madres de padres de familia para el mantenimiento de sus planteles escolares y ese programa va a continuar todas las escuelas van a tener su presupuesto para el mantenimiento de sus aulas y de sus instalaciones. ya ni debería yo de decirlo pero no está de más ¿saben cuántos adultos mayores ancianos respetables veteranos como el que habla reciben pensión en Guerrero 339 mil adultos mayores y ya saben aumentó la pensión 25% y ya está en la constitución estoy enviando también un paquete de reformas a los artículos de la constitución para que ya quede establecido que es a partir de los 65 años y que año con año tiene que ir aumentando el apoyo la pensión a los adultos mayores aquí también en Guerrero todos los discapacitados todos los discapacitados tienen su pensión antes cuando empezó el gobierno era de niña a niño hasta 29 años y no recibían pensión de 29 a 64 pero hablamos con Evelyn tienen una buena gobernadora quien Guerrero hicimos un acuerdo le propuse a Evelyn de que de 29 a 64 también se entregara la pensión y que el gobierno del estado aportara 50% y el gobierno federal el otro 50% y ya ahora ya es para todos los discapacitados de Guerrero vamos a seguir apoyando a las madres solteras con becas para que sus hijos no abandonen la escuela vamos a seguir apoyando a pescadores vamos a seguir apoyando a los productores del campo lo que es el procampo ya es producción para el bienestar y va a continuar llegando puntualmente ese apoyo se van a mantener los precios de garantía aquí en Guerrero inició el programa de la entrega gratuita de fertilizantes pero no era para todos ahora ya no solo es en Guerrero ya en todo el país se entregan de manera gratuita los fertilizantes a los productores se copió de Guerrero y eso va a continuar y es muy sencillo de explicar hay que apoyar a los campesinos hay que apoyar a los productores que coman lo que nos dan de comer eso no hay que olvidarlo nunca vamos también a continuar entregando todos estos apoyos decía yo en las sucursales del Banco del Bienestar todos con su tarjeta un becario tiene su tarjeta un joven construyendo el futuro su tarjeta el adulto mayor su tarjeta discapacitado su tarjeta el campesino su tarjeta y ya tenemos aquí en Guerrero 121 sucursales del Banco del Bienestar ya es el banco en Guerrero con más sucursales y aquí quiero hacer un reconocimiento a los ingenieros militares porque ellos saben cuántas sucursales del Banco del Bienestar han construido 2.750 sucursales del Banco del Bienestar del Banco del Bienestar y más de 300 cuarteles nuestros paisanos que padecieron el huracán Otis en Acapulco los estamos ayudando y los vamos a seguir ayudando y allá en Acapulco se van a construir 21 cuarteles de la Guardia Nacional y aquí en Siguatanejo ya se inició un cuartel para 500 elementos de la Guardia Nacional aquí en Siguatanejo antes de que yo termine mi mandato voy a regresar a Siguatanejo a inaugurar ese cuartel de la Guardia Nacional le preguntaba yo al presidente municipal que como estoy viendo está trabajando bien que sean del partido que sean nada más que le cumplan al pueblo porque el partido más importante es el partido del pueblo el partido que se llama México le estaba yo preguntando que si cuántos policías municipales había en Siguatanejo 125 pues ya van a haber 500 de la Guardia Nacional para la protección la seguridad primero de ustedes primero de la gente pero también este es un centro turístico importante y cuando hay inseguridad se ahuyenta el turismo y esa es una actividad que hay que cuidar porque el turismo no sólo produce riqueza sino distribuye la riqueza trabajan muchos en los hoteles el transporte los taxistas en fin el comercio eso es muy bueno para Siguatanejo hay que cuidarlo por eso también vamos a dar todo el tiempo a la seguridad garantizar la seguridad no de manera fascista porque hay quienes quieren enfrentar la violencia con la violencia y eso no el mal no se puede enfrentar con el mal el mal se enfrenta haciendo el bien que no haya pobreza que no haya necesidades que se atienda a los jóvenes la paz es fruto de la justicia y así vamos a seguir avanzando también quiero decirles que vamos a continuar con el programa de apoyo al magisterio he hecho el compromiso de que va a haber ya estoy proponiéndolo en la constitución pero además ya lo estamos aplicando ningún maestro va a ganar menos de el promedio de lo que tiene como ingreso un trabajador inscrito al seguro social es decir ningún maestro va a ganar menos de 17 mil pesos mensuales mínimo ese es el mínimo y vamos a seguir basificando a los maestros vamos a seguir entregando bases a los maestros ya vamos a llegar a un millón de maestros y trabajadores de la educación basificados y lo mismo en el caso de la salud ese es un pendiente que tengo de que antes de que termine el tiempo este que me queda quiero dejar un sistema de salud pública de primera dije y se rieron se burlaron mis adversarios de que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca en los países nórdicos en Dinamarca hay un buen sistema de salud y en Canadá también y se burlaban ahora les digo desde Ciguatanejo les mando el recado de que no va a ser como el de Dinamarca ni como el de Canadá va a ser el mejor sistema de salud pública del mundo me canso canso centros de salud hospitales atención médica con médicos generales especialistas estudios intervenciones quirúrgicas y no van a faltar los medicamentos y todo gratuito porque la salud no es un privilegio es un derecho de nuestro pueblo y como voy a regresar a Cigua aquí vamos a ver si cumplimos o no cumplimos vamos a seguir adelante los compañeros alumnos maestros padres de familia de la escuela que estaban planteando lo del terreno y lo de la luz ya me dijo la gobernadora que les van a entregar las escrituras del terreno para la escuela eso es un acuerdo ya de Evelyn y yo le voy a pedir que seguramente ya se está enterando o se va a enterar le voy a pedir a licenciado Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad que les resuelva el problema y que la escuela tenga energía eléctrica es mi compromiso decirle a los que están en el programa Sembrando Vida que continúa y están incluidos también en los puntos en el paquete de reformas que estoy enviando para que este programa Sembrando Vida se eleve a rango constitucional y continúe además no se preocupen no hay nada que temer se los digo de manera sincera estoy contento estoy tranquilo porque ya termino mi ciclo ya me voy a jubilar pero pero el futuro el porvenir viene acompañado de una señora que se llama justicia no puedo yo decir más estoy contento por eso porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo y yo me retiro porque soy maderista acuérdense sufragio efectivo no reelección además esto aplica en todo no hay que tenerle mucho cariño no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero porque eso no es la felicidad la felicidad no son los bienes materiales no es el poder no es la fama no son los títulos la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad no es lo material no es el dinero sino es lo que nos heredaron nuestros antepasados la honestidad la rectitud es preferible heredar a los hijos pobreza pero no deshonra y es muy importante establecer o mejor dicho reivindicar fortalecer exaltar esta forma de vida alejada de lo material porque eso es lo que nos ha perjudicado mucho muchos se deslumbran con los carros últimos modelos la ropa de marca las alajas puro lujo barato eso también se va al carajo eso no es la felicidad la felicidad es que podamos estar apapachándonos en la familia